Hola gente, hoy es un día que mi mamá va a hacer una cuenta de YouTube y queremos que se vayan a suscribir. Se va a llamar Todo con Itzel, va a ser un canal como de aprender a cocinar, hacer ejercicio, como para las mujeres que quieren saber cómo pintarse las uñas. Y si, por eso estoy haciendo este video para decirles el canal de mi mamá y ya saben, suscríbanse and hit that like button with your treat with your donkey paw. Ok, bye.